Papá, me mentiste de nuevo. Cariño, tienes que entenderme. Puede que tenga que trabajar. ¿Y cómo está? Jefe, subió al tren. Llegó a Busan en una hora. La última amenaza para la humanidad. Desconocida e imparable. Somos nosotros mismos. ¡Corran, corran! ¡Corre! Casi nos matas. No hay causa o cura conocidas. Presencia militar en la siguiente estación. Todos estamos en riesgo. ¡Date prisa! Con un impulso imparable y a toda velocidad. Un viaje sórdidamente entretenido. Sobrevivir a toda costa. Estación Zombi. Próximamente solo en cines. Subtitulado por Square H Ừa September 1, 2017 Gracias.